Muy buenas, jóvenes y jóvenes, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias en mi canal, el Breakman, en el cual estaremos abarcando las noticias más importantes del EGO del mes de abril, o bueno, deben estar las tres semanas que me faltan, porque pues la primera semana de abril la cubrí en el video del 17 de marzo, sí, ajá. Así que si les interesa, quédense hasta el final del video. Y bueno, yo soy el Breakman, y comenzamos. Harry Potter tiene muy pero muy buenos conjuntos para la segunda mitad, podría decirse, de este 2021. El primero, el cual vendría siendo inspirado en el baño de chicas, visto en la segunda película, la cámara secreta, el cual está bastante bien por las figuras y la construcción, la cual se llega a ver bastante bien. Esto es algo tipo modular, lo cual queda pues muy muy chévere, ahí podemos ver a Hermione con tipo ese cambio de cabeza a pelo del gato, el cual le queda muy pero muy chévere. Aquí vemos el segundo, el cual es la primera lección de vuelo, el cual pues el set está bastante, no sé, es algo caro, medio regular, no sé, no me termina de encantar. Unos 30 dolaritos por lo que contiene, no sé, las construcciones. Es algo buena, las figuras bastante más o menos, pero sí, está como quedable. El siguiente, el cual es el encuentro con Fluffy en Hogwarts, sí, ajá. El cual está bastante bien, me gusta mucho este set, pensaría en comprarlo, solo que el precio pues... Uy, ronda por los cielos, bueno, ni tanto, pero pues sí, sí, está un poco caro. Aquí podemos ver la parte detrás de la construcción, en la cual pues se llega a ser modular. Eso está bastante bien. Y la construcción de enfrente, en el cual podemos ver la figura dorada de Hermione, a Harry, a Ron, a pues a Hermione normal y la figura de Fluffy, la cual es increíble. El siguiente, del cual no tengo nombre, pero la construcción de los edificios llega a ser una cosa bastante, pero bastante increíble, con la figura dorada de Ron y las figuras las cuales podemos ver, las cuales pues vendrían siendo seis minifiguras. Y como ya mencioné, un Ron dorado, ahí podemos ver a McGonagall, a Harry y los demás personajes, que no tengo ni idea de quiénes son. El siguiente, que yo creo que vendría siendo el mejor de la lista, el cual vendría siendo la Cámara Secreta. Se ve según yo, así es el nombre, con unas figuras bastante increíbles. La construcción es hermosa, de las cuales son diez minifiguras, incluyendo pues a Nick Casi Decapitado, que brilla en la oscuridad, y un Voldemort dorado. Las figuras y todo son real, pero realmente increíbles. Y terminado eso, tenemos estos sets, los cuales son un poco bastante más extravagantes, diría yo. Aquí tenemos a un ajedrez de Harry Potter, el cual está bastante, pero bastante chévere. Y está bien, me gustaría este, si pueden salir en comprarlo, ya que es una buena forma de tener un ajedrez así. Es decir, mira, tengo un ajedrez en Lego. Con las figuras de Hermione, Ron, Harry Potter y el maestro, que no me acuerdo cómo se llama, Dorado. El cual está bastante, pero bastante bien la construcción. El siguiente es el Phoenix de Dumbledore, el cual la construcción pues se llega a asimilar, tipo al que ya vimos del ave, del halcón de... No es un halcón, pero no me acuerdo los nombres, una disculpa. De Harry Potter, del Harry. Y la construcción está bastante bien, me gusta más que el que ya tuvimos. Está bastante bien la construcción, ahí venimos a Dumbledore con la figura tipo escala. Y bueno, este está bastante, pero bastante chévere. Y el último, el cual está bastante, pero bastante extraño. Vemos una construcción, figuras construibles de Harry y Hermione. Bastante, pero bastante, pues grandes, más grandes a las que ya teníamos. Sí, regresó, regresó Lego Mario. Lego Mario vino de nuevo. No me acuerdo cuando hice el primer video de las noticias, pero sí. Viene algo más, más chido. De lo menos importante, podría decirse, tenemos este, el cual es un Polipack. Yo pienso que hacer de regalo. Bueno, la construcción pues está bastante, bastante X, pero ahora sí se viene lo chido. Lo chido es el Starter Set, podría decirse, de Luigi. El cual pues viene con Luigi, lo cual es, guay, súper increíble. Una construcción muy, muy increíble. Y la verdad es que vienen muchas, pero muchas funciones, los cuales se agradecen, pero demasiado. Recuerden que como hace un mes, más o menos, les traje pues el video de noticias en el cual les dije los nombres de los sets de Shang-Chi que ya estaban todos filtrados. Pues sí, ahora ya tenemos las imágenes. El primero, el cual es el escape de los 10 anillos, el cual está conformado pues por muchos, pero muchos aditamientos. Vemos un coche, este, dos motos, dos tipo metralletas. La figura de Razor Fist, Shang-Chi, Katie y Wenwu, este, un, donde posan pues, pues armas. Y Morris, el cual vemos en el siguiente set. El siguiente set, este que están viendo en pantalla, vendría siendo la batalla en la aldea antigua. Con una construcción de, pues, un dragón oriental, el cual está súper épico. La figura de Shang-Chi, este, Xia Ling, Death Dealer, este, y Wenwu. El cual podría venir siendo la versión del UCM del mandarín. Igual podemos ver la figura de Morris. Y la construcción del gran protector, el cual podría decirse será el dragón de Shang-Chi, digámosle así. Y, por último, veamos este tipo Polybag, el cual está inspirado pues en el dragón que acabamos de ver en el set anterior. El cual está bastante bien la construcción, uno muy, muy, pero muy bonito. Si es que no te alcanza, pues, para tener uno muy grande. ¿Recuerdan luego Minions? Pues, espero que sí, porque hay más conjuntos acerca de esto para este año, que creo que ya salieron, ¿no? Bien, están bastante curiosos. Son dos briques. El primero, el cual es de Gru, con dos Minions, Stuart y Otto. La cual la construcción está bastante curiosa. Gru tiene su nariz, eso es algo bastante descatable. Rescatable, perdón. Y, pues, está bastante curioso, ¿no? Es algo muy, muy extraño. Y el segundo es... Beleboto, dice ahí. Es un personaje del cual, no sé, no he visto la película. Viene dos Minions, los cuales, las construcciones de los Minions están bastante, pero bastante chéveres. Pero acerca de los personajes no tengo ni idea. Obviamente tenía que haber una sección otra vez de Star Wars aquí. Como cada mes casi que hago, debido, pues, al aniversario, según yo, si no mal me equivoco. Y, bueno, como ya lo mencioné, debido al aniversario va a haber este set de regalo. En la compra de cuánto, no me preguntes. Pero, bueno, esta es sobre Tatooine, en el cual está el set bastante bonito. La construcción muy chévere para tenerlo ahí de adorno. Se vería muy, pero muy cool, ¿no? Y el segundo, el cual es R2D2, o como les dirían los chavos, el Arturito. Es una construcción debido a estos tipo UCS, si no mal me equivoco. Que es medio un reboot y la construcción es realmente, pero muy, muy, muy buena. Vidillo trae muchos, sí, bastantes sets nuevos. Los cuales, pues, llegan a tipo salvar la marca. O, bueno, la línea, digamos. Los primeros vendrían siendo, pues, las series de minifiguras, digamos que sí. Las cuales, pues, tienen figuras bastante buenas. No como la primera, ya que la primera es una cosa increíble. Pero está bien. Ya viendo las beatbox, podría decirse. Aquí tenemos este que es de un dragón rojo. El cual, pues, está bastante chido. Pero, pues, lo malo es que están bastante caras estas cosas. Así que sí, me atrestaban. La figura está bastante, bastante bien. Y, nada más que decir. Tenemos otro beatbox, el cual, tipo, es como una hada. La figura está bastante bien del hada. Me gusta, pero, pues, ya les dije. Están bastante, pero bastante caritos. Ahí tenemos los beatbits. Los cuales, pues, vienen 16. Si no mal me equivoco. Y, pues, está bastante bien. Ya viendo sets, conjuntos más grandes con piezas. Tenemos este, el cual, pues, es un castillo de dulces. Con dos figuras, las cuales en un momento analizaremos. Es una construcción bastante curiosa. Está chévere. Podemos ver muchas cosas. Y las figuras, las cuales, pues, está bastante bien. Un osito y una bailarina de dulces. El siguiente vendría siendo este, que es como un auto de hip-hop. El cual, pues, está bastante, bastante bien. El cual me encantó. Viene una construcción de un auto, este, súper robotesca. Dirían los chavos. Me gusta mucho el set. Y dos figuras que están bastante, pero bastante increíbles. El siguiente, el cual vendría siendo un barco, barco pirata. De Pirate Punk. El cual vimos en la serie pasada. Podría decirse de los beatbox. El barco está bastante bien. Viene con tres minifiguras. Y el barco está bastante chiquito. Está bonito, pero chiquito. Y tres minifiguras. Un chico calamar. Un tiburón. Y una sirena rockera. Dos ponquetos, digamos. El siguiente está inspirado en un concierto de K-pop. El cual no me gusta. Si soy normal. Ja, ja, no se crean. Pues sí, es un concierto. Bueno, un escenario de K-pop. El cual pues está meh. Y tres minifiguras. Las cuales pues se me hacen medio cutres. La verdad. El último. El cual es este. Que vendría siendo otro escenario. El cual pues está bastante chévere. Y la verdad está muy chido. Muy caro. Pero muy épico. Vemos que se puede transformar en una radio antigua. Digámosle así. Y viene con cuatro minifiguras. Las cuales pues yo creo que están bastante, pero bastante bien. Y bueno, buenas y jóvenes. Gracias por ver el video de hoy. Si les gustó, pues denle like. Suscríbanse. Comenten. Y como aviso. El día de hoy que estoy subiendo esto. Es viernes. Yo lo estoy grabando en jueves. Espero y el mismo jueves 30 de abril. Subir la primera parte de los 100 suscriptores. Del especial. Lo cual vendría siendo el tag de Lego. Así que. Y el fin de semana. El primero y segundo de mayo. Subir el video de Mecha Godzilla. Así que. Bueno. Yo soy el Brickman. Y me despido. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!